Están ahora mismo rodando para los colegios, muchos colegios abriendo ya, y eso me gusta mucho, y eso está muy, pero muy bien, porque mira, mi CX con lechugas. Mi CX. Sí, no, vamos, 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 tengo que sentarnos a prepararlo, porque no es fácil. Te lo he hecho en Friends. Te lo he hecho en Friends. Entonces, déjame ver, mira, aquí me están escribiendo padres que saben de montar cosas y ensamblar cosas, y me dijeron, vamos a darle forma a ese campamento, ve un gran negocio. Yo también. O sea, y si me preguntan, Lechu, ¿lo estás haciendo para hacer negocio o para aporte a los niños? No, es para hacer negocios. Pero claro, que aporte a los niños, que aporte. El aporte va a ser lo que aprenden ahí, pero si me ayudan a los padres, pero de paso. Se van a llevar el pan de la enseñanza. Se lo van a llevar, garantizado. Todo lo que yo sé, todos los niños me dicen, me encanta, tú sí sabes, cosas. Yo se los voy ahora a transmitir a ustedes. De una forma divertida. Divertida. Claro. No. ¿Qué es eso? Con firmeza. No, tiene que ser divertido el hecho, después no van a querer ir. Y el día... Yo me voy a quedar en mi casa, yo me porto bien. Y mira, y el día completo. Día completo, claro, eso desde las nueve, no, más temprano, desde las ocho hasta las cuatro, cinco de la tarde. Y se va a comer comida de verdad. Sí, claro. Se lo ñoñería. Si su hijo... Arroba, bichol y carne. Claro, si su hijo tiene maña. Yo no cago a eso, llévemelo. Claro, claro, si no come brócoli, eso es lo que le toca a todos los días. Que lo devolvemos comiendo brócoli. Él es intolerante a la lactosa, yo se la quito, dale una vaina ahí con... Eso no se quita así. Oye, es un campamento ochentoso. Leche de almendra. ¿Qué leche? Pussy kids. Leche de soya. Es un campamento para niños, niños, para que se... Cuando lleguen al colegio, lleguen, mira. Para ser niños. Lleguen, miren así, envalentonados, así, mira. Y las niñas lleguen, mira, ¿qué es lo que? Que ni los profesores pueden hablar. Con personalidad definida. Mire, doña, hágame el favor. Oye, voy a su campamento. Yo sé leer, va de ahí. En la tarde, Jujitsu, van a aprender a defendérse. Cero bullying. Un programa anti-bullying. Cero bullying. Cero bullying. Me voy a enseñar a los niños a defendérse. A responder en dado caso de un conato de pelea. Mira qué lindo está eso. Eh, no, te estoy diciendo. Un trompón. Atención, mi profesor Javier Custodio. Me gusta. Atención, eh, a la madre que me escribió ahora y me puso el mensaje, vamos a darle forma al campamento, Lechu. Y me puso una funda de dinero. Ah, pero súper. Siéntate conmigo, vamos a meternos ahí. Pero ¿cuánto? Vamos a enseñar a los niños a ser niños. Sí. Me jarté ya de ver tantos niños aputosados. Es verdad, tú ves muchos niños aputosados. Están muy, muy, muy bolsa, men. Pero va, tú dices bolsa, ¿qué es? Eh. O sea, ¿por qué bolsa? Los niños son bolsas. El aparatico, el aparatico. Ah, ok, que tengan el celular. Primera regla del campamento. Cero aparatico. No, 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 llegaste. Buenos días. Boom. Dámelo. Meta, póngalo ahí. Ajá. iPad, no. Si no puede llegar con el iPad, no hay problema. Mejor. Ahora, si lo lleva, no lo va a usar en el día entero, eh. Ok. Ahora, si te exijo que lleves un celular para, en la comida. Ok. Por un tema de comunicación con tu familia. Bú, baila, que lo que es, estoy vivo. Pero incluso lo que se está haciendo es que lo mismo, eh, eh, organizadores de los campamentos, del colegio, lo que sea, le mandan fotos a los padres. Y dice, está vivo, está bien. Y si tú quieres mandar un voice, no, llámalo. No, y voy a, y voy a, y voy a poner un sistema de cámaras por todos lados. Para que el padre que quiera ver a su hijo real time, lo pueda ver real time. Ok. Entre squinkle. Y lo puede escuchar. Mire su squinkle por ahí. Hay cámaras que, ajá, un reality. Y lo podemos vender también. No, porque son niños, son niños, son niños. Son niños. Eh. Eh, dije que los lechuguitos por los amiguitos. Los lechuguitos. Mira. Tú eres un lechuguito. Sí. Yo te conocí ahí, no te acuerdas. Van a tener, vamos a tener varios grupos por edades. Vamos a tener varios grupos por edades. Me gusta. Y en ese grupo van a aprender, van a aprender de todo. Yo le voy a transmitir todo lo que yo aprendí en la vida, como niño. Y tú sabes que fuera cool, que yo no me participé. Y todo lo que viví, que yo no me enseñaron. Yo no me participé en un campamento, y yo era una teenager, y a mí me gustó mucho ser parte del staff que estaba cuidando a los niños. O sea, incluir los teenagers dentro de eso mismo, eso está perísimo, porque ellos aprenden también a cuidar de otro ser humano, a que le importe otras cosas, a trabajar por su dinero, a ser responsable. Eso está cool. No, 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 de verdad, es que oye, hoy toque banistería. Claro. Te va a aprender, usted va a cambiar un bombillo, cómo fregar, cómo esto. Oye, van a hacer vaina, que los carajitos van a decir, ey, pero ese tipo está despeinado full. No di que he bordado. No, 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 nunca. Ah, las hebras que quieren hacer macramé, macraméan. El varón no está haciendo macramé y vaina de eso. Nunca macramé. Tengo, 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 tengo. Él es demasiado duro. Darling, el campamento está inspirado, el campamento, en Lian está inspirado el campamento. A prender carro con los alambres abajo. Sí. ¿Cómo lo dijiste, profe? Papá Dios me ayudó. Papá Dios te guió. Profesor, en mi vida yo me había sentido tan padre. Sí. No me di cuenta que yo, diablo, que en verdad soy padre. Tú dices que ya entiendo, ya entiendo. En verdad, soy papá, ya me gradué. Sí. Ahora en este verano. Yo voy a quitar depresión en posparto a mucha madre. ¿Por qué este verano fue más difícil de los otros veranos? ¿Por la edad? Primero porque por la edad. Y fue el primer verano completo, sin tapabocas, sin desgracias, sin vainas. Sí, en la calle, en el 2019, cuando no teníamos pandemia, los chimaquitos míos estaban de dos años, el grande, y desde diez meses la chiquita. Eso ahí todavía era un cuido, un manejo. Claro. Y esos cuidos no cierran. No cierran. Ahí no hay que verano, eso tú le das al año entero, porque están muy chiquitos. Súper. Bueno, pues eso fue 2019, 2020, pandemia, 21, pandemia, medio abrieron ya, a final de 21, pues 22, la normalidad. Pero este año es que van al campamento, junto a los dos, y hasta el mediodía. No, tú estás loco. Es un disparate. Profesor. Ahí no se hace nada. En el campamento que dicen, es para que compartan con los padres. Eso es como un 10% de descuento. Párate trabajando, men. Eso es como un 10% de descuento, es un mareo. No, porque habían hasta las cinco de la tarde, lo único que la diferencia eran como 30 mil pesos por cabeza. Sí, pero 60, profe. Pero, ¿qué hacían en la tarde? Bueno, ya cuando yo lo buscaba, obviamente, ya era... ¿Hasta las cinco qué hacían? Responsabilidad mía total, para las casas. No, 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 ¿qué hacían entre 12 y 5 de la tarde? No, que era un campamento de fútbol. No, que tanto fútbol. Exacto, hasta las 12 se acabó. Ya. Entonces, profe, ahí empezamos las rutinas de todos los días después de las 12. No. Que buscalo, que se bañen. Que cocinar, que ahora no van a jugar. Que ya comieron, que no pueden volver a comer. Que recójanse un rato, que los juguetes, un desastre. Estoy diseñando, voy a diseñar, voy a diseñar, voy a diseñar el campamento. Diseñalo, lecho. Eso sí, voy a trabajar duro este año, para tener esos 30 mil pesos de dinero. Claro, comienza desde ahora, saca dos mil, todos los meses. Como Lian fue la inspiración. Lian está gratis en mi campamento. Lian es gratis, hola. Lian es gratis. Lian te ayuda, porque tú lo ves así, pero si tú le pones oficio, le pones de mano. Es que los niños necesitan oficio, señores. Ellos necesitan algo que hacer. Yo tan loco por hacer algo. Vamos aquí, dime, Ángel, ideas. Muy de acuerdo con Lechuga, muy de acuerdo con Lechuga. Hay muchos chamaquitos ahora mismo que son unos bobolones. Y es porque están pegados el día entero, un televisor, un videojuego, una tablet. Mira que yo no estoy en contra de los videojuegos. No. Claro que voy de acuerdo con los videojuegos. De hecho, yo voy a tener una alianza estratégica con Blink. Bien. Con mis amigos de Blink, para tener en la semana, parte que se trabaje con videojuegos. Ah, ok. Sí, no, porque espérate. Eso es importante, claro, uno no lo puede ignorar. No, lo voy a ignorar. Pero también les voy a enseñar la historia del videojuego, los videojuegos, el proceso del videojuego, desde el Atari hasta el Play 5 en la actualidad. Ok. Estamos en 5 o en 6. Enseñarle a los niños lo que es un cassette, lo que es un VHS. Claro. Duro. Vainas vintage. Y los teléfonos esos que quedan con las ruedas. El campamento más cool va a hacer este. Una guía telefónica, un mapa lecho. Y me estás diciendo yo el santo, yo el lechuga, deja de estar diciendo los detalles del campamento que te van a robar la idea. ¿Qué va? Mira, esto se graba. La gente va a cogerse la idea y como quiera no va a salir igual. El desarrollo, el desarrollo lo tengo yo. Puede venir, mira, quien sea. Y trata de hacer lo que yo tengo en la cabeza ahora mismo. Y no lo van a lograr. Porque no tienen mi concepto. Termina, mi querido. Pero con un control. Porque ahora los padres los sueltan a los muchachos. Haz lo que tú quieras. Y por eso los chamaquitos de ahora son unos bobolones. Ese campamento, bien lechuga. Cuenta conmigo para la cosa electrónica básica. El chamaquito llega con una tablet. Ah, mira, se me rompió la tablet. La pantalla, esta es la tercera vez. Pam, la cuarta le doy. Ahora vamos a entrar a la pantalla para que usted sepa lo de electrónica básica. ¿A usted le gustan los celulares? Vamos, electrónica con ellos también. No hay problema con eso, lechuga, es verdad. Estos chamaquitos que van subiendo ahora, lechuga, son toditos como así, como amemao. Que no puedo comer esto, que no puedo comer lo otro, que qué sé yo qué. Soy intolerante a la lactosa, como el tema de ayer. La galleta. Soy un paso de leche con un queso blanco. Ya, y se le va. Lleno de mangú el plato. Se le va. Que usted se le va a quitar esa vaina de una vez. Porque también los padres son los que los ponen mañosos, los muchachos. Que no pueden comer esto, que no pueden comer los otros. No, hombre. Mira, aquí me ponen, cuenta con mis tres. Ya tengo cinco clientes. ¿Cinco? Sí, los dos tuyos. Son buenos. Y mi amiga Alice. ¿Tiene tres? Esos son ricos, esa gente pagando una vez. Tiene, tiene, tiene tres. Necesitamos ese target. Aquí no queremos gente raneando y que pidiendo 20% de... No, 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 no. Ahí me mandan. Ya tengo cinco clientes, tengo. Y no hemos hecho promo, profe. Y no he salido con el pensum. Claro, no he salido. Porque este campamento va a tener un pensum. A ver, ¿y qué ve? ¿Cuánto es? Y el programa anti-bullying. No, para el pensum, Chepa. Que voy a crear. Mira, nosotros nos vamos a poner en el mercado, profe. A nivel del mercado lógico. No vamos a poner. No vamos a poner. Pues yo estoy en el negocio, profe. No, 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 no. No, pero yo estoy... El día en la inspiración. No, pero yo estoy... Profesor, yo estoy bien. Porque acuérdeme que tú no puedes estar todos los días metido en ese campamento. Yo voy a tener que estar dándole una mano a usted. Ni tus monitores. Y acuérdese que esta niña le coge el sueño. Entonces, ahorita, Chepa no se levanta y no llega al campamento como ayer. Normal, se quedó. Entonces, usted tiene que estar con el varón. Estoy muy cansada. No puedo con estos niños hoy. Entonces, profe. Conmigo no cuen. Yo te dije a ti. No, María. A ti te lo vamos a dar. Tú te tienes que inscribirte. Yo te invité a ti al negocio que yo quiero que tú participes conmigo. Ah, verdad. Tenemos otro. En el campamento, déjame tranquilo. Yo te invité a ti al que vamos a ser de los platos del día. Yo puedo ser parte del campamento. Pero a mí tú me pones de tarde a dar clase y me pagan mi sueldo y ya. Está bien. Normal. Tía Chepa. Sí. Clase de TikTok. Ajá. Ajá, ajá. Es importante. Claro, TikTok, diseño, edición. Edición básica para TikTok. Dime. Hay que ponerlo a cortar la grama, a limpiar los patios, a deshacer, vaya, a sembrar la vaina, para que aprendan, a que coman guineíto con huevo, que no quieren comer guineíto. No quieren comer guineíto los niños de ahora. Y no, y de cena, de cena lo que quieren es comprar chuches, no, a comer plátano y harina de maíz, eso es lo que hay que hacer. Vamos a alcanzar estragos en República Dominicana. Dime, José Luis. Bien, buenos días, buenos días. Hola, Lechu. Lechu, apoyo total. Ahí agrégale el concepto básico de mecánica, tú sabes eso. Claro, hasta yo lo cojo. Y María, odontología básica, no sé. Odontología, cómo cepillarse los dientes. Eso te hace. Yo tengo dos, cuenta con esos dos. Es verdad, María, una clase de cómo la profesora Muelitas, en vez del doctor Muelitas, la profesora Muelitas. Ay, qué linda. La profe Muelitas. María Muelitas. María Muelitas. María Muelitas. Teacher T. Eso yo lo puedo hacer. Me encanta. La Teacher T. María Muelitas. Y decirle así mismo. Ema, en vez de un operativo. No, no, operativo. Intalado, no operativo, intalado. Todos los días, a primera hora, toca con María Muelitas. María Muelitas. O después de la merienda. Después de la merienda. Es chiqui, chiqui. Ema, me voy a atrever a decir más. De 10 carajitos, uno solo llega bien cepillado a los dientes. Exactamente. Te vamos a ir a pedir a los dientes. ¿Por qué, profe? Porque te caen los dientes y después tienes bajo voz que no puedes ligar en el futuro. Entonces, ponte la pila. Como yo le digo al chiquito de Gustavo, esos son ya. Esos fueron los que te tocaron. Esos son. Si tú no cuidas eso, te fuñiste porque esos son ya. Y eso no vuelve y crece. Mira, aquí me dicen oyentes, María tiene razón. Hay niños que no saben lo que es un hilo dental. No, es que, óyeme, tú ver a un niño cepillándose y él cree que lo está, igual que la mayoría de los niños. Ellos chupan la pasta, esos niños no saben hacer nada. No, y ellos creen que están haciendo algo, pero para allá atrás dejan todo eso así, mimito, como desde hace una semana. Sí, para nada. A los garajitos, a toditos le huele la boca mal. Esto va a ser un ensayo sociológico para que la gente termine de entender que los niños están llenos de cosas hasta los 15 años. Su cabeza está llena de cosas que quieren expresar. Pero nosotros los padres, por el tablet, la vaina, la tecnología, los hemos dejado, los hemos soltado en banda. Por falta de tiempo, Lecho, falta de tiempo, el ajetreo del día a día. Lo análogo, lo análogo. Yo lo voy a demostrar que con analogía, esos niños van a romper la liga. No estoy relajando con esa vaina, de verdad. No estoy relajando. Yo te creo, no hay que sacar de esto. Víctor, dime. Buen día, buen día, equipo. Buen día, Lecho. Lecho, mira, ustedes tienen a uno ya dañado porque ya yo no llego temprano a mi trabajo. O para escuchar los refresh del día, por lo menos como comience el programa. Porque eso es lo que me inspira para yo seguir luchando de ahí para adelante. Eso es uno o lo otro. Tómalo en cuenta para eso. Yo soy profesor de educación física. Tómalo en cuenta para ese campo. Yo te puedo ayudar muchísimo con eso. No, no, no. Necesitamos, vamos a tener colaboradores a lo largo y ancho del programa. Es un programa largo. Me encanta. Porque el colegio termina oficialmente en junio, ¿qué? Ay, tú sabes que tenemos que tener clases de música. No termina. De bachata y merengue. Historia de la música. Ay, yo quiero tener ese campamento. Todos mis amigos músicos van a participar ahí, se van a sentar a la clase. Yo quiero estar, yo quiero participar. Ah, dime. Lecho. Mírame uno al, al, al campamento. Clase de Romo, míralo ahí. Ya los, los muchachitos más grandes. Normal. Vamos a coger de 16 en adelante. Está duro eso. Yo le puedo dar a la charla tu primer trago. ¿Con quién no bebé? Romo con Rashid. ¿Con quién no bebé? ¿Qué haces cuando tú estás fumado? ¿Cómo ahorrar dinero? ¿Qué haces cuando la cama te da vuelta? Son códigos que el niño ya a los 16 debería aprender. Eso para lo grande. Sí, Rashid. Es de acuerdo. Dentro de las otras actividades, a ponerlo a jugar truco, cámelo. Claro. El baronazo, que después le pusieron de que el matado. Durísimo el baronazo. Elástico. Elástico. Guerra de fundita de helado, rellena de lo que tú quieras. Sí. A entrarse a pedra, entre los árboles. No, espérate, tampoco es sábico. Eso no tiene nombre. Pelea de beta. Madatea. Cada padre que le compre dos betas a sus hijos, que lo vamos a vender nosotros también. Es verdad, podemos enseñar a pelear a beta. Y vendemos el beta en una fundita. Y vendemos el envase aparte, porque para echar a pelear en un envase. Un maltrato animal, amé el favor. Y el agua aparte. Pelea de beta, profe. No, pelea de beta no, porque eso incita a la apuesta. Yo no conozco una pelea de beta. Coño, ¿tú no estás pensando en los animales? No. O sea, no te lo voy a meter a un beta. Eso incita a la apuesta. Pero un beta es un animal. No, no fomentemos las apuestas. ¿Quién fue que dijo en algún momento de la historia que los betas tenían que pelear? Bueno, profe. Porque eso viene desde mi época. Eso viene de para atrás. Ellos veían que se bajaban. Va por arriba. Oye, los betas son rabias. Y si ellos son rabias, vamos a hacer dinero con eso. Eso fue lo que pensamos en el barrio. Oye, María. Oye, María. O sea, que a ti no te importa los betas. No, pero los betas. ¿Tú no te acuerdas? No, no, no. Olvídate de eso. Los mil betas que habían dando vueltas como gusarapos dentro de un poste. Y metían la mano y sacaban dos. Y te daban dos. Normal. Los betas pelean. Pero volviendo al motor, profe. Es que los betas pelean, pero es que eso lo veían en el río. No vamos a enseñar de qué motores. De qué, de qué, de qué, de qué. Dos cincuenta, doble o qué sé yo. Tú estás loco. En Suzuki X100, manito. X100. En 115. En Yamaha. A pasar cambio. Ahí es que lo vamos a enseñar a montar. Y tiene que tener un vaina atrás. Los varones tienen que aprender a montar motor. Todos los varones. Varón que se respeta sabe montar motor. A ver, dice aquí Stanislava. Anótame. Tienes tres clientes nuevos, Lechuga. Y me gustaría que incluyas pesca. Yo no sé. Yo no quiero que se embalen. Señores, comiencen a ahorrar para ese campamento. Yo no quiero que se embalen cuando le pasemos los precios. Pero para pescar a ahorrar. Eso es lo que yo le quiero decir a Stalingrada. Y la pregunta es, ¿sabes qué se puede hacer también? ¿Dónde yo llevo a pescar muchachos? Por ejemplo, si los padres no quieren tenerlo el día completo. Solamente quieren clases específicas. Eso lo pagan aparte y ya. Y lo llevan a esa hora. Eso es más caro, mi amor. Es más caro. Está bien, pero es una buena opción. Es una buena opción. Hay gente que no puede. ¿Y tú quieres tu palabra? Igual le interesa. Academia Lechuga, dime. Mira, ¿qué es lo que tú te esperas? Conchale, este programa sí está bueno. Siempre, hermano. Muerto de risa con usted. De lecho, anótame ahí. Que el hijo mío va para allá. Va para allá, va para allá. El hijo mío va para allá. Para ese campamento. Van siete. Tengo siete clientes ya. Sigo creciendo. Gabriel Santana. Buen día, buen día, equipo. Hola. Lechuga, cuenta conmigo con la clase de electricidad básica, residencial. Mira qué bien. Cómo arreglar un tomacorriente. Cómo instalar un tomacorriente. Cómo poner pila. Cómo poner pila. Es bueno, es bueno. Y qué hacer cuando... Espérate, espérate. Cómo tú le dices mucho. Cómo robaste la luz. No, no, conectaba, pero es con el equipo. Se equivocó, ¿y qué? Ah, ok. Cuando hay un cortocircuito o un alto voltaje. ¿Tú sabes que lo bueno, lo bueno que era tener luz del abanico y de la caoba? No, dos circuitos. No cuelgamos a esa, pero el 24 horas en mi casa. Cambia, lo cuelgaste. Ay, ¿te tienes luz del country? Luz del machete. En el café. La luz del country normal. La luz del 8-18, el restaurante. De los 8-19. No, había una boda conectada, Bob. Dios mío. Las que ninguno sabe. Son gringos toditos. ¿Qué pasó? Perdón, no te entendí. Lechuga, lechuga. Enseñalo a bailar. Las que ninguno sabe. Ay, sí. Son gringos toditos. Ah, no. Pero yo tengo a la profesora de baile aquí. Mírala aquí. Sí, yo la enseño. Baile 01. Yo enseño a mis sobrinos. Susana, los niños se van a quedar sorprendidos. Yo te puedo ayudar con la disciplina. No, tú eres María Muelitas. Tú eres la responsable. Y ya, eso es lo único que yo voy a hacer. Se pillan los muchos de la mañana. Tienes que darnos otro piso. No, clase, clase de... No, ya yo me quedo el día entero echando boche ahí. Mira. Espérate de ahí que no te tocas a clase todavía. Vamos, vamos. Para la clase de costura. Usted tiene que aprender a coser su botón. Porque el programa va desde los niños de los siete años hasta los quince. Sí, porque no vamos a cuidar muchachos. Y los programas va a ser... No, no, cero, 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 cero. Cero, muchachos, bebé. Digo, muchachito. Esto no es un cuido. Esto no es un take care. Vaya ese día. No, y, 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 y... Que se hayan partido para el BBC. Sí, me caí porque estaba en un juego y me rayé. Sí, bien, los niños se rayan, se caen. Eso no es nada, claro. Póngase mentiolé, le vamos a poner a todito. Mentiolé, eso mami. Vamos, vamos, párase de ahí. Mi mamá me ponía el cosa. Pero su mamá no está aquí. Es mentiolé que va. Vamos. Cuando ella venga que le ponga la... Qué mentiolé, a veces uno se hacía así y ya. Y ya. Yo me acuerdo de la doctora. El niño que se caiga, se le aplaude. Para que se pare con ánimo y no llore. No, ni siquiera aplaudele, ignoralo. No me acuerdo de la doctora del campamento de la Casa España. Es muerdura verdiente, pero hay sentada. Y cojona con el mundo. Dios. ¿Eres española? No. Ah. No, pero. ¿Aquí? No, no, claro. La idea del campamento está chulísima porque es que en verdad hoy en día ya los niños los están criando de una forma que como que no se entiende. Muchas veces llegan incluso a cumplir los 15 años. Ni siquiera saben freír un huevo. Ni siquiera saben decirte, arreglar nada. Viven como zombies. No, en verdad yo no entiendo. Y está chulo, está chulo. Y de este lado tiene un médico. Cualquier cosa. Gracias. Te lo pongo a tener un médico fijo. Y Dani me dice que inscriba a su hijo. Tenemos nueve clientes ya. Oye, algo. Vamos a dar clases de correr. Sabes la cantidad de gente tímida que no haya matado. Clases de correr goma. Tenemos que volver a nuestros orígenes, a nuestros inicios, al génesis. Con los dos palitos o con el palo y el pote mochado. A correr goma abajo. Porque eso desarrolla también el atletismo. Tú sabes, ya tú te puedes ir ahí. Tú puedes ir a coger clases con Félix Sánchez normal para correr. Y el asunto es que eras jalando una cuerda, que eran dos grupos. Sí, jalando. Jalando. ¿Cómo se llama? Sí, eso mismo. ¿Cómo se llama? Eso era chulísimo. ¿Cómo que le decían? Tú la mano guayana. Cuando uno comía, que te decían, no te metas a la piscina todavía, porque te puede dar, ¿qué? Así mismo. Indigestión. O pamate. No, tenía un nombre popular. No, pasmare cuando tú abrí la nevera. El pamate, sí. ¿Está caliente todavía? A mí me decían, quítate las medias y deja que los pies aireen. No te metas a bañar tan rápido. En este campamento, les vamos a enseñar a los niños que usted puede estar caliente y abrir la nevera. No se va para mal. Eso lo quitaron en el 84 con la nevera nedoca. Yo creo que eso está todavía. En este campamento, les vamos a enseñar a los niños que después que usted come, usted puede meterse en la piscina. Puede vomitar. En el salón, por ejemplo. Sin joder mucho, sin azarar mucho. En el salón, por ejemplo, te ponen una mascarilla en el pelo, te meten en el secador y cuando uno sale a los 10 minutos con ese cabello caliente, uno tiene que esperar un ratito. Deja que te enfríe. Claro, te puede pasmar, te puede dar un derrame. Sí, eso es el cambio drástico de temperatura. Claro. Dime. Para que no te des calambre. Para que no te des calambre. Digo, mira, yo te voy a decir algo. No te metas en la piscina porque como, porque te des calambre en la barriga y te mueres. Sí. Yo tengo una prima que le pasó. Lo que pasa es que todavía no estamos claros si fue que se pasmó o un corrientaje que le dio en la nevera. Papi. Pero ella se quedó como freestyle de un lado de la cara. Sí, cuidado. La muchacha de mi casa, cuando está planchando, no abre la nevera, mira. Se puede estar muriendo de la sed y no la abre. La menstruación no se pinta en la suya. No. ¿Qué? Esa yo no la había oído. Me dice este. Papi. Y por eso cogelaban el pelo. Papi, ¿qué aprendiste hoy en el campamento? Papi, papi, ¿qué aprendiste hoy en el campamento? Aprendí con tía lechuga a combinar camisas de colores con pantalones cortos. Hablar de rock de los 70, de Brasil y a que jame mucho. Ahí está. Decimos las palabras. Y a decir mucho. Ah, sí. Hay que decir a los niños decimos las palabras. Las malas palabras y lo que significan. No, y el uso correcto de las malas palabras. El uso correcto de las malas palabras. Claro. Más. María, eso fue un pasmo que le dio. Si va a ser un corrientazo, cae seco en el suelo. O se muere. Si se queda pegada en la nevera. O se muere, cae en el suelo dando gritos del juguetazo que le da esa vaina. Créeme que un corrientazo va bien duro. Buenos días. Señor, les quiero aclarar algo. Buenos días, chicos. Lecho cuenta conmigo. Tiene una psicóloga, ya tú sabes. Ah, mirá. No, no, no. No queremos psicólogos, men. Señores, miren. No, 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 no. No, no, es que no es para sesión de terapia. El psicólogo ha sido el problema de este país. Es que no es para sesión de terapia, señores. Los psicólogos, ellos a ti te convencen de cualquier cosa. Es que no quiero psicólogos. Ah, no, potable. Quiero que el niño sea silvetre. O puñete, entonces. Los niños sean silvetres. Acaba de perder mitad de la población. No, no, no. Al revés, le están huyendo los psicólogos. Exacto. Le están huyendo los psicólogos. Acaba de perder mitad de los clientes. A ver, a ver, a ver. Acá, Lechu, me dio una parálisis facial porque estaba planchando y con calefacción. Eso es real. Salí al carro y me quedé con la cara de lava, así. No te rías. Eso es real, señores. Claro que real. Ese cambio drástico es real. Tú estás dique caliente y te echaste un bar de agua fría en el caso. Yo voy a buscarlo en Google, a ver, ¿cómo uno se pasa? ¿A Rú le pasó eso? Eso es verdad. Eso no es verdad. ¿Qué es verdad, Lechu? ¿Qué? ¿Le pasó eso a Rú? ¿Qué entendí todo? ¿Cómo le pasó? Se arregló el pelo. El calentón del pelo. Y después fue y se metió a lavar la cara en el baño con el agua que en ese tiempo donde vivíamos venía del techo más fría que de la nevera. Y Rú tuvo una parálisis facial. Media cara tumbada, profesor. ¿Tú es? Y eso era una chelcha. Ray, ¿te lo estoy diciendo? Al que quiera que se le doble su boca, que le dé pa' allá. ¡Halo! Lechu, otra cosa. Eso no lo quitaron, Lechu, eso existe. Lo de que te pasma y que se levanta en la noche y pone lo que en el piso. Una vecina se quedó de verdad la cara torcida porque se levantó descarta en la madrugada. Ok. Y las indigestiones dan. Mente te a la piscina y pónete a joder. Está bien. Después de unas alturas. Está bien. Ok, tenemos una pregunta. Yo necesito que me muestren cinco ejemplos en Suecia. Y ahí yo creo. No, pero tú no sabes cómo se maneja en Suecia. O sea, por ejemplo, en Suecia tú sabes que es frío, ¿verdad? Pero tú no sabes si la gente cuando está arreglándose el pelo en un blog, un secador, y que sale de una vez a meterse a una piscina de hielo. No, y ni siquiera, no pasan calor tampoco. El calorazo que no pasa aquí. Miren, existen dos teorías sobre el origen de la parálisis facial. Una es el origen viral y la otra es cambios bruscos de temperatura. Eso es de temperatura, el cambio brusco. Ok, cuando los suecos vienen para acá a coger sol, no se paman, ni se les da la vaina. El sol, dígame, profe. Es que no es lo mismo. Tú te aclimatas. Cuando tú vas a Nueva York en Navidad, tú te paman. Tú no te paman. Se cayó esa. Tengo que dar la pausa, señores. Ese no era el tema. El capitán Lecho, ¿qué va a llamar? No sé, tengo que buscar un nombre que no tenga. Tengo que buscar un nombre. Sí, hay que buscarlo. Hay que buscar un nombre, pero... María Molita. Y realmente, ya fuera el coro, ya fuera el lado, ya fuera el lado. Me están empujando para desarrollar ese proyecto porque realmente se vieron muchos padres con los muchachos casi un mes sin tener nada que hacer con los carajitos. Y la verdad es que no todo el mundo tiene cuartos, viva Disney. No todo el mundo puede. Y hasta Disney no es decir que un mes que te vas. No aprenden nada ahí. Y no aprenden nada. Ni todos los padres. Más bolsas salen. Ni todos los padres tampoco pueden decir que tomar una vacación de dos meses. O sea, hello. Que tampoco tú puedes entender que es un muchacho. Tú tienes que estar ahí con ellos. Espérate. Salón. Y si lo del pan es real, ¿cómo tú explicas? Que tú te metes en el sauna, sale a la ducha fría, vuelve y te metes al sauna y sale a la ducha fría. ¿La ducha es fría o la ducha es también? Es fría. Yo no me he metido en ducha fría. ¿Qué llamada? ¿Qué ambiente? ¿Qué llamada? ¿Qué llamada? Es ambiente. Es agua fría y te echan agua fría. ¿Qué llamada? Es ambiente. Eso es ambiente. Ya. Vámonos a la pausa. Pero está bien. Sigan practicando. Sí. Algún día lo lograrán. Sí. Lo lograrán en su boca. Buenos días, buenos días. David, más no por esta vía. Cuente conmigo. Hacer trompo. Fufú. Jugar bola. El hoyito. Tazo. Meter los carajitos en saco. De dos en dos. Y darle durísimo. Eh... Jugar topao. Jugar... Eh... Cuando estás jugando bola en un ron, hacer coca. Para que aprendan a defenderse. Sí. Es válido. Capuno te abaja. Capuno te abaja. Papá banquito. Mano caliente. El tema con este campamento es que los niños te dan contacto y lleguen cenizos a sus casas. Profe. Que lo hacemos... Explotado. 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 Sí. Lo hacemos gente de bien para la sociedad. Claro. Sí, en verdad. Enseñamos todo eso. Sí. Los escabos van a tener una participación importante. Solo guarda red y que burirí burirá. Los escabos van a tener una participación importante. Para prender fuego. Para prender fuego. ¿Qué salió, piropa? María Bollero. ¿Qué? ¿Tengo un queso? Sí, pero lo que pasa es que tú no me dejaste tampoco terminar. Yo voy a ser la encargada de los snacks. ¿De los snacks? Del campamento. Ajá. Y vamos a llevar mucho, mucho, mucho queso, Michelle, sin lactosa. La mejor forma de papear a los muchachos en el campamento de lechuga sin preocupación. Pausa. Venimos en...